Rodeada de alimentos, Nancy, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Muchas gracias por venir otra vez al local. Rodeada de alimentos, ¿no? ¿Son todas bolsas de alimentos? Todo de alimentos. Todo lo que ven aquí detrás mío. Todo alimento. Hay para elegir, ¿no? Tenemos para elegir calidad, precio, tamaños de las bolsas, todo lo que quieran. ¿Los cachorritos comen otra comida distinta? ¿Por ejemplo perros adultos? Sí, está el alimento cachorro que va de tres meses, o sea, le empezás a dar el alimento cuando está con la mamá. Claro. Y hasta el año. Después del año ya pasan adultos. Ese alimento tiene más proteínas, pienso que debe tener también más calcio. Y después ya se pasa al adulto, que ya es un alimento más grande, la mordida. Claro. Y pienso que debe tener... No es malo tampoco, pero te quiero decir, para el cachorro me supongo que debe tener todos los condimentos que necesita para el crecimiento. Claro, para que pueda crecer más fuerte, digamos. Exactamente. Más los huesos que están en desarrollo y todas esas cosas. ¿Son distintos para los gatos y los perros los alimentos o no? Son distintos, son distintos, sí. El de gato viene el gatito, que también es cuando es bebé, y después viene el adulto. Bueno, vienen también en distintos sabores, pero siempre en gatitos y gato adulto. Y también eso en alimentos secos. Después están, nosotros les llamamos los pouch, que es un alimento húmedo, que vienen en sobrecitos o en latitas, que también es un complemento para ayudarlos a ellos. ¿No se ha dado en tantos años de alimentos para mascotas marcos que venga alguien que diga, yo tengo un gatito, pero le gusta la comida de los perros o al revés? Sí. ¿Sí? No sabes que sí. Y ahora me ponés en una duda, Juan. ¿Ah, sí? Porque, no sé bien, pero dicen que si comen el alimento mezclado, a uno de los dos le hace mal. Pero no sé cómo es bien la combinación. Claro, si le hace mal al gato o al perro. Exactamente. No es lo ideal que lo hagan, pero hay personas que nos dicen que sí, que les comen el alimento mezclado, cambiado. Claro, porque hay gente que tiene perros y gatos también en la casa, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Pensar que en nuestra época el perro o el gato comía lo que había, ¿no? Lo que sobraba en casa. Claro, claro. Esto, así por ejemplo, el alimento para mascotas o los pet shots, como les llaman ahora, no existían. Claro. Cuando nosotros éramos chicos comían lo que sobraba o bien nuestras mamás les cocinaba el arroz o el fideo o la polenta, lo que fuera. Exacto. Alguna pechuga de pollo, por ahí. Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Son caros los alimentos? ¿Se venden por kilos? Se vende por kilos y se vende por bolsa. Y va de todo. Va de una línea económica hasta una línea premium, digamos. Y tenés de todos los precios. Claro. Podés empezar a ver una bolsa en 1.600, 1.700 pesos y podés llegar a una línea premium en 9.000, 9.500 pesos. Claro. ¿Son bolsas de cuántos kilos? Y vienen de 15 y de 25. Ah, bueno, son grandes las bolsas. No, sí, sí. También vienen bolsas de 8. De 8 o de 10. Es según los molinos que te van haciendo así por kilo, por bolsa, más chicas o más grandes. ¿Se venden más comidas para perros que para gatos? Sí. Nosotros por lo menos vendemos mucho más para perros que para gatos. Sí, sí. Eso no significa que haya más perros que gatos, pero... En este local se vende bien la de gatos, pero no, no. La de perros... Se vende mucho más, ¿no? Mucho más. Y aparte que la de perros vienen y te llevan la bolsa. La de gatos se vende a cuchara, por kilo. Claro. Es muy raro que te lleven una bolsa entera de gatos, porque de repente vos tenés un solo animal, una bolsa de 15 kilos, queda abierta y al estar abierta pierde los... Los olores, los sabores, y después el animal quizás no lo come tan a gusto como cuando está recién abierta. También, bueno, irá en cada casa, pero uno imagina que puede haber dos o tres o más perros que dos o tres o más gatos en una casa, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, ahí tenés razón. Entonces una bolsa de comida para perros rinde mucho, pero se termina antes. Exacto, exacto. Y después alpiste y todo eso para... Sí, eso sí, alpiste, mijo, mezcla de jaulón le llamamos, mezcla para canario, girasol, el espeller de alimento, que es como el alimento balanceado, que vienen como unos palitos, pero es para aves. Entonces, eso, la moa también se vende, son todos cereales para las aves. ¿La moa es un cereal? Sí. No sé, yo no sé lo que es la moa. Son unas bolitas muy, muy chiquititas y negras. Ajá. Que se le da, viene en la mezcla, ya viene incorporada. ¿Comen lo mismo un loro que un canario o no? No, el canario es la mezcla canario y el loro te le compran el girasol o bien a veces llevan una mezcla que es con maíz y girasol, pero la mayoría es girasol. ¿Para el loro? Para el loro. Qué bueno, estamos aprendiendo un montón de cosas aquí. Y después en la entrada del negocio están los perfumines que a mucha gente le gusta. Sí. ¿No? Acá Marcela tenemos a una gran compradora de perfumes. Y después muchos productos sueltos, ¿no? Los productos sueltos de limpieza. Claro. Que ahora cuando terminemos la nota que vamos a hacer, si ustedes me lo permiten, hacer el sorteo. Sí. Y vamos a sortear artículos de limpieza. Ahí viene el jabón, el jabón verde, que lo tenemos en dos líneas. Una línea que es el común y el premium. Después el blanco, que también en las dos líneas, común y premium. Después viene uno celeste y uno violeta. Eso en jabón líquido baja espuma. Y en suavizante tenemos dos. Uno rosa, que tiene micro cápsulas. Es muy lindo porque vos lo echás en el lavarropa cuando lavas. Y cuando vos después guardás la ropa en el placar y empezás a moverla o la tocas, vuelven a salir los olores porque se rompen las cápsulas que quedan dentro de la tela. Mira, ese es muy lindo. Y un celeste que es común. Qué bueno. ¿Tendremos algún niño que nos saque el papelito hoy? Miramos a ver si hay alguien y cómo no, le pedimos para que lo haga. Aprovechando que estamos en vivo por Facebook y por lo que ve, hay un montón de gente viendo. ¿Hacemos el sorteo ahora? ¿Cómo no? ¿Qué? Acá, Juan, mirá. A ver. Acá tenemos, vamos a sortear la bolsa de keiko, mordida pequeña que es de perro. La bolsa de raza, que es de gato. Sí. Y acá están los jabones que yo... Este es el jabón de tres litros y el rosa, el rosa que es el suavizante. Y acá otra vez vamos a hacer el azul y el rosa que también es suavizante. ¿Serían cuatro premios? Sí, exactamente. Este mes va a ser cuatro porque el mes pasado, bueno, tuvimos unas complicaciones y no lo hicimos. Entonces, lo del mes pasado lo unimos con este mes. Perfecto. Y así siempre colaborando y agradeciendo más que colaborar. Agradeciendo a nuestra clientela que siempre nos están acompañando. Esto de regalar, de hacer un sorteo, es una forma de decirle muchísimas gracias a tanta gente que viene. Exactamente. Por eso lo empezamos a hacer y lo queríamos hacer. Una vez por mes. Y bueno, el mes pasado, por una complicación que nosotros tuvimos, no lo pudimos hacer. Entonces, por eso lo estamos dando ahora. Este sería el de agosto. Exacto. O el de julio. De julio, que no lo hicimos, pero lo vamos a juntar con el de agosto. Perfecto. Y por eso hacemos el doble de premios. Bueno. Ahí llega un cliente que le podemos decir que saque un papelito. Sí, sí, cómo no. Es un cliente que viene siempre. Sí. Sí, sí. Y después, eso sí, en octubre, que vamos a cumplir los nueve años. Bueno, ahí, por supuesto que los voy a seguir molestando. No, no es un cliente. Que vengan a vernos, a visitarnos. Y bueno, vamos a tener más premios. Queremos llegar a poder poner más cantidad de bolsas. ¿Es cierto que se corta la avenida para los nueve años o no? Sería lindo que lo podriamos hacer, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Empezamos por el cuarto? Bueno. Bueno, bueno, yo voy abriendo. Bueno. Acá Raúl, viene siempre Raúl a comprar. Ellos tienen gatos, ¿ves? Ah, alimentos para gatos compras. Sí, sí. Una herencia que tuve de mi suegra, una linda gatita. ¿Siempre la misma gata es? Sí, sí. ¿No ha tenido gatitos, nada? No, no, no. ¿Está castrada? Está castrada. ¿Se llama? No, no tiene nombre. No tiene nombre. Bueno. La gata de la abuela es. Claro, exacto. Bueno, le vamos a pedir que saquen un papelito primero, que sería el cuarto premio. Empezamos, si quieren, por este combo y después seguimos con este. Perfecto. Empezamos por este. Perfecto. Raúl. Mire para otro lado, Raúl. Uno. Uno solo. Gracias. A ver, ¿quién es el ganador o ganadora? Cecilia, Cecilia Polies. Bueno, y tengo ahí el número de teléfono. Bueno, después... Este lo vamos a poner acá y lo vamos a estar llamando después. Bien. A ver, Raúl, otro más. A ver si sacás el tuyo. Puede ser. Ahí lo comprometemos y le hicimos que lo donen. A ver. Celia Prego, la mamá de los chicos de Prego. Sí, sí. También tenemos el número de teléfono aquí. Bueno, felicitaciones. Bueno, y ahora pasaríamos por la de raza gatos, por favor. Perfecto. Ahí sí, Raúl sería bueno porque sería ideal que saque el de él, ¿no? Que tiene su gatito. Que también participa. Su gatita, perdón. Paula Morales. Paula. Bueno, felicitaciones a Paula. Ahora no sabés, tiene gato y perro. Tiene los dos. Le va a venir bien, entonces. Último. Último. Que es la de Keiko, mordida pequeña. Claro, es el primer premio, digamos. A ver quién lo ganó. ¿Vos lo ganás? Acá. Marta Ganguza, la señora de Fernández, acá la vecina del frente. También, claro. Tiene perro, tiene perro, así que cayó muy bien. Le va a venir al pelo, entonces, ¿no? Le va a venir muy bien. Bueno, estos son los ganadores de julio y agosto. En septiembre lo vamos a hacer igual, ¿eh? Y ya les digo, y en octubre va a ser el que podemos hacer un combito más completo. Claro. Vamos a agradecer a Raúl por la gentileza que ha tenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por la atención de ustedes. No, Raúl, gracias a vos. La conozco de chica. Sí, sí. Gracias a vos y por acompañarnos siempre en todos estos años que estuvimos acá abiertos. Está bien. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Nos vemos el mes que viene. Chicos, muchísimas gracias y el mes que viene nos vemos. Bueno. Les vuelvo a decir, gracias a ustedes y gracias a toda nuestra clientela por acompañarnos en todos estos años. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.